Vamos al ranchito a disfrutar y pasarla bien conmigo Vamos al ranchito a disfrutar y pasarla bien contigo Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar conmigo Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar conmigo Entrando, al ranchito llegando, vinica mezclando, levantando la mano, cerveza tomando, cartón de ella en el mando Se formó el party, es tan sexy la mami, mami, esta noche conmigo se brinó a crecer Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar conmigo Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar Contigo Tus amigas están dispuestas, algunas muy croquetas, otras bien sueltas Que pidan, que gocen, disfruten la fiesta, al final pago la cuenta Mi amigo, es plata y cacería, dando la vuelta la cosa está prendida Buscando una jaña para hacerla mía, de noche y de día Por el party, es tan sexy la mami, mami, esta noche conmigo se va a enloquecer Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar conmigo Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar conmigo Quiero decirte al oído Que yo soy para ti y tú eres para mí Quiero decirte al oído Que yo soy para ti y tú eres para mí Vamos al ranchito a disfrutar y pasarla bien conmigo Vamos al ranchito a disfrutar y pasarla bien contigo Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar conmigo Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar conmigo Colmar Record, yo Andy Producer, el productor 5 estrellas Orlando Puña, el de la voz melódica Oye pelón, díselo 10, DJ Nica Oye, desde San Francisco, Nicaragua Carlos N5-05 Nicaragua